En muy femenino les tenemos siempre lo mejor, el doctor Juan Enrique Ángeles, pediatra, y nos viene a contar precisamente cuáles son los alimentos indicados para evitar que nuestros niños tengan sobrepeso. Doctor, bienvenido y pues adelante con las recomendaciones. Muy bien, como decíamos anteriormente, entonces tenemos que evitar al máximo aquellos alimentos que tienen mucha densidad calórica, muchas calorías, en muy poco espacio, pero que no tienen densidad nutritiva, no tienen proteína, vitamina, minerales y oligoelementos. Entonces evitar primero, antes que quedar es que no dar, eso es lo principal. Entonces abolidas, las gaseosas, las bebidas carbonatadas, abolidas. A un niño no hay por qué darle eso, eso es un pecado. Uno teniendo leche, teniendo jugo y teniendo yogur, tenerle que dar bebidas carbonatadas a un niño. Las bebidas energéticas, con mayor razón, bebidas energéticas un niño no las necesita para absolutamente nada, solamente la necesitan los deportistas cuando tienen un nivel de actividad supremamente alto, que están consumiendo más de la cuenta las calorías. A los niños no se les dan bebidas energéticas. Lo tercero, lo que son el exceso de harinas y grasas, hay que disminuirlos. Entonces uno tratar de las cosas, sobre todo los niños que tienen tendencia a la obesidad, los niños que ya los vi unos gorditos, que ya los ve barrigoncitos, que ya son todos. Ya todos los niños son barrigoncitos, les ve uno en el área de la cinturita, encima de la nalguita, les ve los pliegues, les ve acá en el área del toras, que les ve ya también las zanjitas cuando le forman debajo de las glándulas mamarias, les ve uno en el cuello, los pliegues, les ve uno detrás de los bracitos, les ve uno en los muslos, en todas partes la acumulación de grasa. Entonces en esos niños, las cosas que no se, que se puedan dar en vez de fritas, cocinadas, asadas, sudadas o calentadas en otro tipo de combustión, obviamente mucho mejor. Disminuir el exceso de harinas y las grasas, sobre todo las de tipo animal. Las grasas de tipo animal son supremamente engordadas, con los chorizos, lo que son los chicharrones, grasas de origen animal, son muy engordadoras. Entonces, ¿qué es la dieta ideal? La dieta ideal debe estar compuesta por carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, y oligo elementos que decíamos ahora, que son carnes, carne de res, pollo, pescado, cerdo, aves, y todas esas cosas. Entonces, vamos a darle alimentos de muy buena capacidad nutricional. ¿Qué debemos evitar? Snacks, gaseosas, bebidas carbonatadas, dulces, y todos los jugos que tengan alto contenido de azúcar, los jugos de cajita, que casi todos tienen mucho azúcar. Utilizar más bien las grasas vegetales que las animales. Entonces, ojalá, en vez de utilizar mantecas o grasas animales, chicharrones, chorizos, utilizar grasas vegetales, aceite de oliva, aceite de canola. Muy bien. Las carnes, utilizar ojalá mucha carne blanca, que es muy importante. Pescado, pollo, y evitar que los niños estén picando entre las comillas. Buenísimo. Ya sabemos entonces que evitar el sobrepeso de nuestros chiquiticos está en nuestras manos. Doctor Juan Enrique, muchísimas gracias. Y como siempre, aquí en Muy Femenino le tenemos lo mejor para todos ustedes.